Hola, vamos a revisar hoy la guía número 10 de matemáticas de este año, la que comienza con sumas de números enteros. ¿Qué nos tenemos que fijar primero cuando vamos a realizar sumas de números enteros? Es si acaso tenemos una suma entre números de igual o diferente signo. Vamos por la letra A. La A nos presenta la suma de 25 negativo más un 23 positivo. Sabemos que es positivo porque este número no tiene un signo delante, entonces nosotros asumimos que es positivo. ¿Qué tenemos que hacer en el caso de sumar números enteros de diferentes signos? Debemos mantener el signo del número que tiene mayor valor absoluto, en este caso el número menos 25. Eso quiere decir que mantendremos el signo negativo en el resultado. ¿Qué debemos hacer luego? Debemos restar los valores absolutos. El mayor siempre, que en este caso sería el 25, menos el menor que en este caso sería 23. ¿Qué obtendremos de resultado? El signo negativo y la resta entre el 25 y el 23 que nos da 2. Entonces, menos 25 más 23 nos da menos 2. En la B tenemos que hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si se fijan también tenemos una suma de números de diferentes signos. Más 65 y menos 36. Mantenemos el signo, sí, del número que tiene mayor valor absoluto. Entonces pensamos, el valor absoluto de más 65 es 65 y de menos 36 es 36. Debo entonces mantener el signo positivo. Voy a abrir paréntesis nuevamente porque tengo que volver a restar los valores absolutos, dado que estos números tienen diferentes signos. Siempre el mayor menos el menor. ¿Qué es lo que voy a obtener de resultado? Más, tengo que conservar el signo, 65 menos 36 que me da 29. En la letra C tenemos una suma de números de igual signo. En este caso, dos números negativos. ¿Qué hacemos? Mantenemos siempre el signo de ambos números y sumamos sus valores absolutos. Esto siempre y cuando sea una suma entre números del mismo signo. En este caso tendremos que sumar los 45 más los 57. Lo que nos va a dar como resultado el menos 102. 2. En la siguiente parte, lo que tenemos que hacer dice así. Dice 2. Resuelve las siguientes restas de números enteros. Nos encontraremos con la letra A que nos dice menos 24 menos 23. Que es importante en estos casos que reconozcamos siempre el signo de la resta, o sea este menos que tenemos acá, y el signo del número, que en este caso como no lo tenemos vamos a asumir que es positivo. ¿Qué debemos hacer en el caso de una resta? Lo podemos leer en el recuadro que está acá arriba. Debemos convertir la resta en una suma. Vamos a convertirla en una suma. ¿De qué? Del minuendo, o sea, del primer número tal y cual está, que en este caso será menos 24, más el inverso aditivo del sustraendo. ¿Cuál es el sustraendo en este caso? El más 23. ¿Y cuál es el inverso aditivo de este más 23? Menos 23. ¿Qué debemos hacer y en qué nos debemos fijar ahora? Que esta resta se nos ha convertido en una suma de números de igual signo. Los dos son negativos. ¿Qué debemos hacer? Mantengo el signo, el negativo en este caso, y sumo valores absolutos. 24 más 23. Voy a conservar el menos obviamente que tengo aquí afuera, y 24 más 23 me dará 47. O sea que de esta resta lo que he obtenido es el número menos 47. Nos pasamos a la letra B, que nos presenta la resta entre un número 25 positivo y el 89 negativo. ¿Qué debemos hacer? Exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior. Vamos a convertir la resta en una suma, o sea, vamos a cambiar este signo por una suma, entre el primer número tal cual está, o sea, el 25, más el inverso aditivo del menos 89, que va a ser 89 positivo. ¿Qué hacemos en este caso? Fíjense, tenemos de nuevo una suma entre números del mismo signo. Dos números positivos ahora. Vamos a sumar y vamos a tener que sumar también los valores absolutos, 25 más 89. Lo que nos va a dar como resultado, perdón, lo que nos da como resultado en este caso, el más, y 25 más 89, que son 114. Ahora ya nos pasamos rápidamente a nuestra parte número 3, que dice, resolver las siguientes multiplicaciones y divisiones de números enteros. ¿Qué va a ser importante al momento de resolver estas multiplicaciones y divisiones? Que tengamos en cuenta la regla de signos. La regla de signos solamente va a aplicar cuando estemos multiplicando o dividiendo números enteros. ¿Ya? ¿Qué tenemos que ir a hacer? Vamos a ir a ver la letra A. La letra A en este caso nos presenta la división entre 75 y menos 12. Como tenemos un número positivo y uno negativo que se están dividiendo, aplicamos regla de signos. Y vamos a buscar y saber que en este caso, como tienen signo diferente, el resultado siempre va a ser negativo. Ahora podemos comenzar a dividir. Para dividir, tenemos que pensar entonces cuántas veces nos va a caber el 12 en el 75. Y yo diría que nos cabe alrededor de 6 veces. En este caso, 6 por 12 nos va a dar 72. 72 debe pasar restando y el resultado que obtendremos es 3. De 75 menos los 72. Pero la división no puede quedar solamente hasta ahí. Vamos a agregar un 0 para poder seguir obteniendo cifras decimales. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que agreguemos el 0 por primera vez, necesitamos colocar una coma en el resultado. Ahora diremos cuántas veces nos cabe 12 en 30. Nos cabe alrededor de 2 veces. 2 por 12 son 24. 24 pasa restando. 30 menos 24 me da 6. Aún no termino mi división. Todavía tengo un resto de números. Voy a colocar otro 0 para poder seguir dividiendo y ver si llega un resultado exacto. Ahora me pregunto, 12, ¿cuántas veces cabe en 60? Cabe exactamente 5 veces, porque 5 por 12 son 60. Paso el 60 restando y me va a dar 0. Eso quiere decir que ya he terminado mi división. Y que el resultado de dividir 75 positivo entre 12 negativo es 6,25 negativo. Vamos por la B. La B nos presenta la multiplicación entre el número 22 negativo y el 12 positivo. Tenemos una multiplicación entre un número positivo, perdón, uno negativo y uno positivo. Como tienen diferentes signos, el resultado siempre va a ser negativo. Vamos a multiplicar acá abajo. 2 por 2 me da 4. 2 por 2 me da 4. Dejo un espacio siempre, no pueden olvidarlo. 1 por 2 es 2 y 1 por 2 es 2. ¿Qué voy a obtener de resultado de esta multiplicación? La suma de estos números. 4 y nada son 4, 4 y 2 son 6 y 2 y nada 2. Voy a obtener entonces el número como resultado 264 negativo. Ahora, vamos por la C que es una nueva división de números enteros. En este caso tengo un número negativo dividido en otro negativo. Cuando tienen el igual signo, ya sea ambos positivos o ambos negativos, el resultado siempre va a ser positivo. Tengo que ver entonces. Voy a separar esta cifra solamente. Voy a decir 12, ¿cuántas veces caben 14? Solamente 1. 1 por 12 son 12. Paso el 12 restando a 14 y me restan 2. Bajo el 4. Me quedan 24. Y me pregunto ahora, 12, ¿cuántas veces caben 24? Dos veces exactas. Porque 2 por 12 son 24. Paso el 24 restando y ¿qué me va a dar? 0. Pero todavía me queda una cifra que bajar que es el 0 que está acá. Como me queda todavía una cifra, no he terminado mi división y me tengo que preguntar, ¿cuántas veces cabe el 12 en 0? Claramente no cabe ninguna. Entonces coloco el 0 en el resultado. 0 por 12 son 0. Obviamente voy a pasar mi 0 restando y voy a haber terminado mi división. Entonces el resultado de dividir menos 1440 entre 12 negativo es 120 positivo. Vamos ya por la última letra de esta parte de la guía, que es la D, que nos dice que multipliquemos el número negativo, 156, entre 25. Como tenemos un número negativo y uno positivo, eso quiere decir que ambos números son de diferentes signos, el resultado siempre va a ser negativo. Vamos a multiplicar. 5 por 6 son 30. Anoto el 0 y me reservo 3. 5 por 5 son 25. 25 con los 3 que nos reservamos son 28. Me reservo 2. Y 5 por 1 son 5 más 2 son 7. Dejo un espacio. 2 por 6 son 12. Anoto el 2 y me reservo 1. 2 por 5 son 10. Y 1, 11. Anoto el 1 y me reservo 1. 2 por 1 son 2. Voy a sumar para obtener el resultado final. 0 y nada, 0. 8 y 2, 10. Anoto el 0 y me reservo 1. 7 más 1 son 8 más 1 que me reservo 9. Y en este caso me queda el 3 solito. El resultado que he obtenido es 3.900, pero recordemos el signo negativo. En este caso el resultado será menos 3.900. No lo podemos olvidar. Vamos con la siguiente parte. Ya en la parte 4 tenemos que combinar todo lo que hemos visto hasta ahora, o lo que hemos repasado en realidad. Y nos piden resolver unas operaciones combinadas, no tan largas la verdad. Lo que tenemos que recordar de operaciones combinadas es que siempre tenemos que resolver los paréntesis con operaciones primero, luego las multiplicaciones o divisiones, siempre de izquierda a derecha, y finalmente sumas o restas de izquierda a derecha. Vamos a la A. La A nos presenta el ejercicio 25 más menos 18 dividido entre 3. ¿Qué operaciones tenemos aquí? Me tengo que fijar que tengo una suma y que también tengo una división. Por prioridad de operaciones, primero tengo que realizar las divisiones. Entonces voy a ir a dividir menos 18 dividido entre 3. Fíjense rápidamente. Estoy dividiendo un número negativo por 1 positivo. Eso quiere decir que el resultado va a ser negativo. Ahora pienso, 18 dividido entre 3 me da exactamente 6. Puedo colocar el resultado entre paréntesis si quiero, ya que es negativo, para no perder el signo. Ahora tendré que decir, 25 más menos 6 es una suma de un número positivo y uno negativo. Mantengo el signo del número con mayor valor absoluto, que en este caso es 25, y resto los valores absolutos, mayor, menos, menor. Me quedará entonces más 19. ¿Qué hacíamos en el caso de la B? En la B tenemos que fijarnos que tenemos una multiplicación, una división, una suma y otra división. No tenemos paréntesis con operaciones. Entonces tenemos que pasarnos directamente a multiplicar o dividir de izquierda a derecha. Tendremos entonces que partir por aquí. 56 por 3. Si ustedes hacen sus cálculos, 56 por 3 les debiera dar 168. ¿Qué hacemos luego? Terminar de reescribir la operación que nos queda para saber qué vamos a resolver ahora. Tengo 168 dividido en 2 más menos 2 dividido en 2. ¿Qué tengo que hacer? División, porque es lo que está más a la izquierda y por prioridad va primero que una suma. 168 dividido en 2 me va a dar el resultado de 84. Reescribo lo que me queda por hacer. Vuelvo a preguntarme. ¿Qué tengo que realizar ahora? Tengo una suma y tengo una división. Por prioridad debo realizar primero la división. Estoy dividiendo un número negativo con 1 positivo. El resultado debe ser negativo. 2 dividido entre 2 me da 1. Reescribo lo que me queda de operación. Me queda 84 más menos 1. Tengo una suma entonces de número de diferentes signos. Mantengo el signo del número con mayor valor absoluto que es 84 y resto los valores absolutos. En este caso me queda 84 menos 1. Me dará finalmente 83 positivo. Nos pasamos a mirar la parte ya de fracciones y a la parte 5 nos van a pedir que resolvamos sumas y restas de fracciones que tienen diferente denominador. ¿Qué debemos recordar para hacer esto? Es que para poder sumar las fracciones con diferente denominador, buscaremos siempre igualar los denominadores para que esto sea un poco más simple. ¿Cómo igualamos denominadores? Siempre primero debemos buscar el mínimo común múltiplo entre los denominadores. En este caso entre 21 y 7. Si busco el mínimo común múltiplo entre 21 y 7, tengo que recordar cuáles son los números primos más pequeños. En este caso el 2, el 3, el 5, el 7. Y partir preguntando si el 2 puede dividir de forma exacta alguno de estos dos números. El 2 no divide ni al 21 ni al 7, entonces paso al siguiente número primo que es el 3. En este caso el 3 sí divide de forma exacta al 21. ¿Por qué? Porque si divido 21 entre 3 me va a dar exactamente 7. Como no divide al 7 de forma exacta simplemente lo bajo. Ahora me tengo que preguntar y ver en realidad que el 7 es un número primo, o sea que solamente es divisible por 1 y por sí mismo. Entonces tengo que anotar 7 a este lado. Diré entonces, 7 dividido entre 7 me da 1, 7 dividido entre 7 me da 1. Y eso quiere decir que he terminado de buscar mi mínimo común múltiplo y que la respuesta será la multiplicación entre ambos números que tengo aquí. 7 por 7 son 21. Eso quiere decir que el mínimo común múltiplo entre el 21 y el 7 es 21. Pero ¿qué hago con esto? ¿Por qué no estoy sumando todavía? Necesitaba encontrar el mínimo común múltiplo para poder amplificar las fracciones tal que queden con el denominador con el denominador igual a 21. Yo sé que la primera fracción, que es 15 partido en 21, no tengo que amplificarla porque ya tiene el denominador igual a 1, igual a 21, perdón. Pero en el caso del 12 partido entre 7, sí tengo que amplificarla para que el denominador quede igual a 21. ¿Pero por cuánto tengo que amplificarla? Tengo que hacerme la pregunta. 7, ¿por cuánto lo multiplico para llegar a 21? Por 3. Entonces tendré que amplificar, o sea, multiplicar tanto el numerador como el denominador por 3. 12 por 3 me da 36 y 7 por 3, 21. Lo que he generado es una suma de fracciones de igual denominador. ¿Qué hacemos en estos casos? Tomo los numeradores y los sumo y mantengo el denominador igual a 21. ¿Qué haré entonces? 15 más 36 les va a resultar en 51 y lo dividiré en 21. Ahora, ¿puedo simplificar esta fracción? La verdad es que sí, puedo simplificar en este caso por 3. ¿Por qué? Porque 17 por 3 es 51. Y 7 por 3 es 21. Ya no puedo simplificar más esta fracción porque el numerador y el denominador no comparten algún divisor, pero sí puedo escribirla como un número mixto. Me preguntándome, ¿cuántas veces cabe el 7 en el 17 sin pasarse? Cabe dos veces entero. ¿Cuánto me sobra? 3 partido en 7. Ya con esto listo y practicados un poco los pasos para poder restar fracciones de diferente denominador, en este caso nos vamos a un paso más complejo, que tiene que ver con que tenemos números mixtos. Para poder sumar, primero tengo que transformar a fracción impropia estos números mixtos. ¿Cómo los transformo? Muy simples, señores. Multiplico el entero por el denominador y le sumo lo que está en el numerador. 5 por 2 son 10 más 1 son 11. Esto me va a quedar como 11 partido en 2. Voy a mantener el denominador que teníamos acá en un principio. Menos, no olvidemos nunca los signos, 2 por 5 son 10, 10 más 2 son 12. 12 partido entre 5. Listo. Ya hice el primer paso. Voy al segundo, que es encontrar el mínimo común múltiplo para operar igual a lo que hemos hecho acá arriba. Voy a buscar entonces el mínimo común múltiplo entre 2 y 5. Me pregunto si el 2 puede dividir de forma exacta alguno de estos dos números. Y claramente sí, 2 dividido entre 2 me da 1. Al 5 no lo puedo dividir de forma exacta porque el 5 no es divisible por 2. Pero sí por sí mismo, porque recordemos que el 5 es un número primo, así que no vamos a poder dividirlo por otro número. Nos va a quedar un 1 y nos va a quedar 5 en 5, 1. Esto quiere decir que el mínimo común múltiplo entre 5 y 2, perdón, sí, entre 2 y 5 es 10. 2 por 5. ¿Qué hago entonces? Voy a amplificar ahora las fracciones para que queden con el denominador igual al mínimo común múltiplo, o sea, a 10. Me pregunto, ¿por cuánto tengo que multiplicar a 2 para que sea 10? Por 5. Y tendré que multiplicar tanto al numerador como al denominador por 5. 11 por 5 me va a dar 55 y 2 por 5 me va a dar los 10 que necesitaba. Ahora, 5, ¿por cuánto lo multiplico para llegar a 10? Por 2. 2 por 2 se me da 24. Y 5 por 2 me da los 10. Tengo una resta entonces de una fracción que tienen el mismo denominador. ¿Qué hago entonces? Voy a restar el 55 con el 24. Y voy a mantener el denominador igual a 10. ¿Cuál va a ser mi resultado en este momento? 31 partido en 10. Que no puedo simplificar porque el 31 es un número primo, pero sí puedo escribir como un número mixto preguntándome, ¿cuántas veces cabe el 10 en el 31 sin pasarse? Cabe 3 veces, enteros. ¿Y cuánto me sobra? Me sobra un décimo. Entonces, el número mixto que he creado son 3 enteros, un décimo. Ya nos pasamos a la parte 6 de nuestra guía, donde vamos a recordar cómo teníamos que multiplicar y dividir fracciones. No era tan complejo, yo sé que ustedes lo saben hacer muy bien, así que nos vamos a ir de lleno a lo que tenemos que hacer. En este caso nos piden multiplicar 12 partido en 5 por 3 partido en 8. ¿Cuál es la magia de las multiplicaciones de fracciones? Que solamente tenemos que multiplicar el numerador por el numerador de la otra fracción y el denominador de una fracción por el denominador de la otra. Entonces, lo que obtendremos será 12 por 3, que son 36, dividido por 5 por 8, que son 40. Ahora, ¿qué es lo importante? Que se fijen cuando pueden simplificar. En este caso, el 36 y el 40 son divisibles ambos por 4. Entonces voy a simplificar por 4. 36 entre 4 nos va a dar 9 y 40 entre 4 nos va a dar 10. Y esta será nuestra fracción irreductible. Ahora, vamos a mirar el caso B. En el caso B tenemos 7 partido en 3 por 7 partido en 8. Multiplicamos entonces numerador por numerador y denominador por denominador. Nos quedará 7 por 7 son 49 y 3 por 8 son 24. Pueden buscarle a esta fracción si acaso tienen algún divisor en común, pero no lo van a encontrar. Esta es nuestra fracción irreductible. Sí se puede escribir como un número mixto, ya que esta fracción, si se fijan, es impropia. Eso quiere decir que el numerador es mayor que el denominador, a diferencia del anterior. Entonces podemos decir, ¿cuántas veces nos cabe el 24 en el 49? Nos cabe exactamente dos veces. ¿Y cuánto nos sobra? Solamente un 24. 1 partido en 24. Entonces el resultado que hemos obtenido es 2 enteros, 1 partido en 24. Vamos a la C. Fíjense que la C y la D son divisiones de fracciones, que es lo único que he cambiado de lo que hemos hecho arriba, es que para poder dividir fracciones lo que tenemos que hacer es invertir la segunda fracción y multiplicarlas. Vamos a convertir entonces, vamos a dejar el primer número tal y cual está, y vamos a convertir esta división en una multiplicación del primer número por el inverso multiplicativo del segundo, que en este caso será la segunda fracción, pero a la inversa. Si era 12 partido en 5, será 5 partido entre 12. ¿Qué vamos a obtener de aquí? Vamos a obtener 24 por 5, que si no me equivoco son 120, dividido entre qué? 7 por 12, que si no me equivoco son 84. Ahora, esta fracción se puede simplificar, se puede simplificar mucho, pero la podemos simplificar directamente por 12. Si simplificamos esta fracción por 12, nos va a dar que el numerador nos queda como 10, 120 dividido en 12 es 10, y 84 dividido en 12 nos va a dar 7. Podemos dejarla así, o la podemos escribir como número mixto, ya que de nuevo, es una fracción impropia, el numerador es mayor que el denominador. Me cabe una vez el 7 en 10, y me sobran 3 partido en 7. La última, chicos. Vamos, que queda poquito. Tenemos 3 sectos divididos en 7 medios. ¿Qué hacemos? Anotamos la primera fracción tal y cual está, cambiamos la división por una multiplicación, y anotamos la segunda fracción a la inversa. ¿Qué nos va a quedar aquí? 2 por 3, o 3 por 2, perdón, son 6, y 6 por 7 son 42. ¿Esta fracción se queda así? No, señores, se puede simplificar por 6. Si simplificamos por 6, nos va a quedar 1 partido entre 7. Y hemos terminado con esta parte. Vámonos a la parte 7 rápidamente, donde nos van a pedir de nuevo que resolvamos operaciones combinadas. Estas sí están un poco más complejas, porque lo que hemos incluido aquí son nuestras queridas fracciones y números decimales. ¿Qué es lo importante en estas operaciones combinadas, aparte, obviamente, de la prioridad de operaciones, es que ustedes se den cuenta de que puedan hacer las operaciones de forma fraccionaria o transformar los números, perdón, las fracciones en números decimales. Eso siempre va a depender de su capacidad de resolución a través de formas decimales o fraccionarias. Aquí lo importante es que ustedes elijan la estrategia para poder resolver el ejercicio. Para mí es más fácil sumar, multiplicar y restar fracciones. Por lo tanto, voy a convertir este 2,4 en una fracción. ¿Cómo tenía que hacer eso? Anoto el número sin ninguna coma y lo parto por un 1 con tantos ceros como cifras decimales tenga el número original. En este caso solamente tenía 1, así que anoto el 10. Voy a reescribir mi operación por completo para ver qué es lo que tengo que resolver primero. Tengo paréntesis y otro paréntesis. Voy a partir por el paréntesis que está más a la izquierda. Recuerden que los paréntesis es lo que resolvemos primero. Tengo una multiplicación de fracciones adentro de él y tendré que multiplicar entonces 4 por 7 que son 28 y 5 por 2 que son 10. Mi resultado entonces será 28 partido entre 10. Voy a anotar lo que me resta para saber qué es lo que tengo que realizar ahora. Pero aún me queda un paréntesis así que obviamente tengo que resolver eso primero. Me quedarían entonces 24 décimos partido en 3 décimos. Como tienen el mismo denominador simplemente voy a restar los numeradores. 24 menos 3 me va a dar 21 y lo voy a dividir en el denominador que comparten que es el 10. Voy a reescribir lo que me queda para ver qué tengo que realizar. Fíjense que nos quedaron con el mismo denominador. Eso quiere decir que mi fracción resultado va a tener como denominador el 10. Diré entonces 28 menos 21 me da 7. Me queda en 7 décimos. Esta fracción no la puedo simplificar porque no comparten divisores comunes el 7 y el 10 y tampoco la puedo escribir como un número mixto. ¿Por qué? Porque es una fracción propia. Ahora, último ejercicio señores. Tengo 4 quintos más 1 partido 1,6 perdón más 5 octavos dividido en 5 cuartos. ¿Qué realizo primero? Cualquiera de los dos paréntesis en este caso mejor siempre el de la izquierda para que no perdamos el orden. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? De nuevo lo mismo. Decíanlo ustedes. O trabajo con los números decimales o trabajo con las fracciones. Para mí es más fácil trabajar con las fracciones así que voy a convertir el 1,6 en una fracción. Me quedará entonces 4 partido en 5 más 16 partido entre 10. ¿Por qué entre 10, profe? Porque tengo que anotar el número sin la coma o sea el 16 dividirlo por 1 y colocarle tantos ceros como cifras decimales tenga el número decimal. En este caso solamente 1. Tengo otro paréntesis 5 octavos dividido en 5 cuartos. Voy a realizar entonces paréntesis primero. tengo que buscar el mínimo como un múltiplo entre 5 y 10. El mínimo como un múltiplo entre 5 y 10 es 10. ¿Qué tengo que hacer entonces? Amplificar las fracciones. Voy a amplificar la primera fracción porque me tendré que preguntar ¿por cuánto multiplico a 5 para llegar a 10? Por 2. Entonces la división me quedará o sea la fracción perdón me quedará como 4 por 2 que son 8 y 5 por 2 que son 10 más estos 16 décimos que no voy a amplificar porque ya tengo que son iguales al mínimo con un múltiplo subdenominador. Voy a sumar entonces me va a quedar 10 y voy a tener que sumar 8 más 16 que son 24. Voy a reescribir entonces lo que me queda de operación voy a colocar el 24 partido entre 10 por acá para no perder el orden ¿qué tengo que hacer ahora? No tengo que realizar la suma tengo que realizar el paréntesis siempre primero ¿cómo tenía que hacer esta división profesora? Tengo que convertirla en una multiplicación nada más que eso 5 partido en 8 por el inverso de la fracción que tenemos ahí que en este caso será 4 quintos tengo que multiplicar simplemente para el lado ahora 5 por 4 me da 20 y 8 por 5 me da 40 puedo hacer aquí una cosa puedo simplificar ¿verdad? puedo simplificar ¿por cuánto voy a simplificar? voy a ser un poco más pilla por así decirlo y voy a simplificar de tal forma que el denominador me queda igual a 10 cosa de poder sumar fácilmente la fracción que queda ¿qué tengo que hacer entonces? para que 40 sea igual a 10 podría simplificar por 4 simplifico la fracción por 4 20 dividido entre 4 me va a dar 5 puedo dividir y 40 dividido entre 4 me va a dar los 10 para mí esa fracción me funciona ¿por qué? porque ahora voy a reescribir lo que me queda de operaciones y me va a quedar 24 partido en 10 más los 5 partido en 10 ¡jajá! logré dejar los denominadores iguales eso quiere decir que voy a mantener el denominador y que simplemente voy a sumar los numeradores 24 más 5 me va a dar 29 ahora terminé no no es terminado tienes que simplificar ¿no se puede simplificar? ya está bien pero voy a escribir esto como un número mixto porque es una fracción impropia ¿cuántas veces me cabe el 10 en el 29 sin pasarse? dos veces grande y me sobran 9 partido entre 10 y eso sería todo chicos hemos llegado al final de nuestra guía número 10 espero que hayan aprendido muchísimo que se encuentren muy animosos que todos en su casa estén muy bien de salud y que pues sobre todo sigan siendo muy felices así que nos estamos viendo en clases y espero que este video les pueda servir un poco para entender mejor la realización de los ejercicios recuerden que tienen que enviarme sus guías de trabajo y eso no olviden que pueden ir pausando el video para que puedan ver la realización un poco más lento y no perderse en este video chau ¡Gracias!